Ok, ahora sí, después de la pausa estamos de regreso. Nos falta todavía un juego más. Así que, el equipo, ¿quién es nombre ustedes? ¿No, verdad? Los rebeldes. Los rebeldes. No. No. Los mandilones con su dueña. No. No. Ok, el equipo 1 y el equipo 2 están bien impactados en puntos. Un punto para el equipo 2, un punto para el equipo número 1. Déjenme decirles que el juego que viene a continuación es el que va a definir quién de los dos equipos va a ganar. Y eso no es todo. Hay premios para que gane. Y los premios son gracias a Robertillo, que está por allá. Así que, el equipo que gane, se va a llevar las chicas. Van a pasar a esta mesa a elegir su premio. Y los caballeros también pueden elegir una prenda por ahí. Así que, así que, así que, así que, buxos. También, de parte de Roberto, antes le había mandado unos trajes de baño, me recuerdo a las que estaban antes en el canal, creo que a la Bessy. A la Sarca y también a la Norma, a la Angie, a la Nayeli también, ¿no? Ok, a las viejas. Así que, como las nuevas, ajá, son nuevas, entonces, él decidió traerles también su traje de baño, su bikini. Así que, eso son la parte, eso es para que ahí... Roberto, como no tengo a Roberto. También, puede mandar uno, también. Como no tengo a Roberto. Roberto, mi tango. Así que, ahí están, son bikines también para las chicas nuevas, que son la Wendy, Jennifer, Andrea, Camila, la Dormida Fresa y la Bombón Asesino. Ok, para el siguiente juego vamos a necesitar globos. Y, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar que, bueno, para este juego se pueden quitar los tacones las chicas, porque no va a ser que se vayan a caer y se vayan a lastimar una patricia. Así que, quítense los tacones, no va a hacer que haya un accidente, viste, vayan a doblar. Y, bueno, voy a pedir que jueguen descansos. para que nadie tenga ventaja ni nada descalzos, no las chicas pues los hombres se quedan con sus zapatos ok, vaya, entonces voy a necesitar, aquí falta alguien no ok entonces vamos a pedir que se reúnen ustedes y definan el orden que van a tener las parejas, las 6 parejas van a participar ahorita solo definan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ustedes también, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reúnense y elijan pareja 1, pareja 2, pareja 3, pareja 4 pareja 5 y pareja 6 así de que no son para mujeres son para mujeres no, son para mujeres no, son para mujeres vaya vaya, vamos a ver aquí están dialogando y se van a poner de acuerdo cual va a ser pareja 1, pareja 2, pareja 3, pareja 4, pareja 5 y pareja 6 y allá lo mismo cuando lo tengan me dejan saber porque les voy a explicar el juego que se viene a continuación miren esta muchacha ok listos van a ser 5 poses diferentes vaya tráiganme por favor una silla para ejemplo ya pues ok vamos a llamar a una pareja ejemplo por favor para que todos puedan ver quien vaya aquí vienen los vaya la pareja favorita de la noche ok vamos a hacer una cosa le vamos a dar 5 globos a cada pareja ok la vamos a dar a la señorita vaya los 5 globos van a estar en una silla allá a que lado pongalo ahí lo vamos a hacer en cámara lenta para que vayan viendo ay papayito voy a esperar hola ahorita una porque va a ser el ejemplo nada más ok vaya entonces van a estar los 5 globos allá ¿verdad? ah no los globos allá ya están ahí vale ok entonces primer paso o paso número uno infle el primer globo ojo porque vaya por ahí más o menos tiene que ser de ese tamaño no más pequeño ok de allá espérame mi novio lo vamos a poner acá porque estoy tú vaya pose número uno la que hicieron el sapo con choco ok viene hola sí ok corre y hace vos no vas a meter la mano vos solo así así ok dele ok ajá corre ahorita lo puedo hacer despacio lo pone ahí y la misión es rastarlo así corre por el número 2 y ahora va a hacer fíjense bien porque esas van a ser lo que todos van a hacer las poses que todos van a hacer lo vuelve lo amarra y luego va a hacer del otro lado le pone el globo ahí sentadita ok número 2 ahora cuando ella corre vos te vas a parar parate te vas a poner aquí detrás de la silla y te pones ahí en 4 así ok ahora viene ella y se va a posicionar atrás de él y se lo va a reventar ahí jajajaja parate como hombre mi genavio parate como hombre vaya jajajaja ahí lo puede lo puede empujar y atar y todo ok dele 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 eso ahora corre te vas a dar vuelta acá ajá y te vas a quedar así ahí quedaste sin meter la mano ahora de frente aquí aquí en la panza en la panza vos no me vas a dar las manos solo ella te va a agarrar ahora te ha acostado en el suelo te ha acostado en el suelo has acostado así y ahora el globo se lo va a poner ahí abajito de la panza y se para digo se sienta encima del globo no importa para que lado si para allá o para acá la misión es sentarse buzo abajo buzo guzo o haya buzo el gusano se mata así se mata así se mata así muere Entonces, los que van a estar de este lado Vean que el equipo contrario no haga trampa Y ustedes que no estén participando Vean que el equipo contrario tampoco haga trampa Así que, vamos a mover esta mesa un poquito Vamos a traer dos sillas Dos sillas Aquí, aquí, más acá, más acá Por aquí una, por aquí una Y allá la otra Hola ¿Para qué me cuesta? Ok ¿No nos dejamos a la línea aquí? Sí, ajá Pero es que, bueno Lo que pasa es que va a haber un momento que va a poner atrás Entonces, por eso la estoy dejando un poquito más acá Para cuando el hombre se ponga así Que quede adentro la línea Ah ¿Doble silla? No, 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 dale Va Entonces Ok Entonces Primera posición del hombre Sentado Dos globos Segunda posición del hombre En cuatro Por eso Dos Dos posiciones sentados A la tercera El hombre se pone en cuatro A la otra Se da vuelta Y a la otra Se acuesta Detrás de la silla Para que la mujer venga Y Encima de Ok Vaya Entonces Por favor Envíen Su pareja uno Y su pareja uno Ya ustedes tienen la pareja uno No andan buscando Ya tienen cuál es el orden Ya tienen el orden Ok Son diez Ahorita Vamos a ver Tenemos cinco globos Cinco Cinco Sí Cinco cada Cada Bola Ahorita Ay mexicana Como que no me explique Aquí hay seis No Cinco Cinco y cinco Ok Vaya Van a ser cinco Para cada Pared